Bueno, estamos empezando la semana y antes de hacer el video, quiero hacer una advertencia. ¿Por qué insisto tanto en hacer videos sobre México? O sea, ¿por qué? Porque me olvido del continente, de Argentina, que se debiera ocuparme de eso, ocuparme... Porque en México es el único lugar del continente que están sucediendo cosas importantes. O sea, que sale del quehacer natural de cada uno de los países. Y si es que va a cambiar nuestro destino, o si nosotros estamos trabajando para que cambie nuestro destino, como una gran concesión continental, tenemos que estar en el lugar donde se están produciendo los hechos. Y México, por la fortuna, está frente al que va a tomar las grandes decisiones. Y nosotros necesitamos que alguien se pare frente al gigante y que sea escuchado. Porque decirle, se lo decimos todos lo que queremos decirle al gigante, al imperio. Pero que el imperio escuche y que entren razonamientos y que tengamos un interlocutor válido. Un, como decían los antiguos, un lenguaraz. En el diccionario dicen muchas cosas, pero lenguaraz, en nuestro acervo histórico, es aquel que transmitía lo que el otro no entendía. O sea, por ejemplo, la marina, o sea, la malinche, fue el lenguaraz, que usó Hernán Cortés para comunicarse con los originarios. Tal vez así que terminó confesando Hernán Cortés que si no hubiera sido por la marina o por la malinche, hubiera fracasado la conquista. O sea, fíjese la importancia que tiene el lenguaraz en nuestro acervo histórico. O sea, el que comunica, el que transmite. Pero sobre todo, la importancia más fundamental de todo es al que lo escuchan. Porque uno puede hablar mucho, pero ¿quién lo escucha? O no nos escuchan. Entonces, este video tiene ese contenido hoy. Y ahora sí, ya vamos a comenzar a desarrollar el tema del día. Tema hermoso. Ustedes saben que ya se ha iniciado el proceso de transformación del continente. Estamos ya en marcha, ya se está hablando en todas partes de lo mismo, al unísono. Todo el mundo está diciendo propios y extraños. O sea, se está hablando acá en Estados Unidos del problema. Todavía no lo han asimilado. Todavía no está procesado. Estamos en los inicios. Pero ya en el continente está todo el mundo de acuerdo de que esto tiene que cambiar. Esto no puede continuar así porque el mundo se nos está viniendo encima. O sea, el mundo que tiene potencia y poder. Y entonces, nosotros necesitamos el gran cambio. O sea, el ideal, el sueño de Bolívar, imagínense. Pero todo eso es un proceso que hay que elaborarlo. O sea, nosotros somos una insignificancia dentro del contexto que significaría el potencial para comenzar el gran cambio. Y no es fácil. Y no es fácil. No es fácil porque si uno lo consulta con mil personas, son mil opiniones distintas. No es que van a coincidir. Pueden estar de acuerdo en lo fundamental, pero cada uno tiene su potencia, su ponencia. Entonces, el tema es hermoso porque es un desafío. Y nosotros, lo más importante, sabemos que estamos inmersos en el desafío. Y claro, ¿qué pito tocamos si somos unos insignificantes que no nos da? No crean. Decía Martín Fierro en su poema, La Vuelta a Martín Fierro, Hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. Es decir, este proceso que todavía está en pañales de la unidad continental, de convertir al continente en un imperio. Pretencioso, y sí, porque las cosas se deben hacer una sola vez y bien. ¿Y convertir un imperio con qué? Nosotros tenemos una enorme riqueza, pero no tenemos la capacidad de esa riqueza desarrollarla, que sea un potencial que realmente produzca el cambio. Sobre todo, si tenemos en la cabeza del continente un país que es ceñero en el mundo por su poderío industrial, atómico, tecnológico, financiero. En fin, la tienen todas esto. Y está bien, estará cuestionado y lo que sea. Y te parecerá que no, pero es la verdad. Y no ha habido diálogo con ellos. No. Ellos se han caracterizado desde nuestra independencia a enviarnos órdenes y a enviarnos embajadores que tomaran papel de protagonistas. O sea, no iban a preguntarnos los embajadores americanos de los Estados Unidos a todo el continente. Es muy difícil que iban a conversar con nuestros pueblos, con nuestra gente, con nuestros intereses, con nuestros problemas. Iban a ver si nos podían sacar algo, vender algo o condicionar algo. O sea, no escuchaban, va. O sea, no había diálogo. Había casos de conversaciones diplomáticas, pero las decisiones siempre fueron de ellos. Nunca fue una decisión nuestra. Entonces, hoy está cambiando, pero no porque nosotros nos hayamos transformado. Al contrario, nosotros nos hemos degradado prácticamente y muy a pesar de todos nosotros. Porque la pobreza ha hecho que baje el nivel educativo y toda la cantidad de recursos, incluso emotivos, sentimentales. O sea, ya no tenemos el vigor que teníamos hace 50 años. Ahora estamos desmembrados, o sea, descalificados en nuestra idiosincrasia. Lamentablemente. Y no nos gusta, seguro, y se resiente. Entonces, debido a que el imponderable, como decía Perón, se ha presentado de una forma que no negocia. O sea, el imponderable se presenta, primero, subrepticiamente. No sé, como quién o quién la cosa vienen a mirar, a sacar fotitos, como los japoneses hace 50 años. Cuando terminó la guerra, los japoneses venían a todo el continente, andaban por todo, con una máquina de fotos. Y después se transformaron en Japón en una potencia. Porque vieron nuestras necesidades y qué los podían vender. Y nos vendieron hasta carbadientes. Entonces, ahora está produciéndose un acontecimiento que nosotros no lo valoramos todavía. En la dimensión que el acontecimiento tiene. El gran cambio que se va a dar continentalmente en los futuros 50 años. Pues no va a ser de la noche a la mañana. Y ese cambio, nosotros somos protagonistas. Y hay algunos que sí se lo saben y otros que ni siquiera tienen ni idea. Y esas cosas es de las que tenemos que hablar. Pero este cambio de suerte no se va a dar por generación espontánea. Porque de repente los norteamericanos se hicieron humanistas y dijeron, pobrecito, los latinoamericanos están jodidos, pobres, tienen hambre, tienen una gran miseria, una gran marginación social, vamos a ir a ayudarlos. Porque ahora hemos cambiado nosotros, nos humanizamos, nos pusimos nobles, sublimes, un gran amor. Nada de eso. No. Eso nunca hubiese ocurrido en la historia. Si no estuviera en la presencia de los chinos y los rusos escupiéndole el asado, como decimos en Argentina, ni bola nos dan. Al contrario, nos siguen apretando más. Todavía incluso tienen la mentalidad del siglo XIX. Todavía. O sea, este trabajo es el cambio que nosotros estamos tratando de producir. Esta es una tarea nuestra. Vos estás inmiscuido, incluido en esto. Nosotros somos los que estamos transformando. Estamos siendo escuchados. Porque nosotros estamos viendo lo que está pasando. O sea, no estamos en la pluralidad de la tontería, de la tilinguería, a ver, ocupándonos. Estamos viendo lo que está pasando en la cocina. O sea, acá se está generando un cambio del corno. Y lo que pasaba es que pasaba esto. Nosotros lo voy a contar como yo la veo o que la vengo viendo de hace 70 años. Nosotros no teníamos interlocutores. O sea, nosotros teníamos serviles, cipayos, que se iban a rendir al imperio. Entonces, el imperio, lo único que tenía que hacer para tratar con los argentinos, con los bolivianos, con los paraguayos, con los chilenos, con los mexicanos, con los venezolanos, lo único que tenían que hacer los americanos era ver qué precio tenía cada interlocutor. Y ahí discutían el imperio. Tanto vale, y ahí ya tenían leyes, la constitución, los poderes de todo orden, las concesiones, lo que se les ocurriera. Pero que nosotros pudiéramos proponerle algo, nos miraban así. Y nos descalificaban. Indios, ignorantes, perversos, rateros, ladrones, vagos, no les gusta trabajar. ¿Qué nos habrán dicho? ¿Qué nos habrán impuesto? Dictadura. Planes. Te digo, Plan Cóndor, el consenso de Washington, dictaduras, nosotros 30.000, que les cortaron consecuencias. O sea, libertades, democracias, cárceles, pobreza, miseria, marginación, humillación, ignorancia. Nos costó caro la aventura esta. O sea, tenemos 50, 60, 70, 80 años de una aventura fallida. O sea, nos golpearon de toda forma. Pero, afortunadamente, un imperio, que fue imperio y que después lo aplastaron, con las guerras del opio y todo, surgió. Lo fueron a buscar para explotarlo, para usar su mano de obra regalada. Y los chinos se prestaron, todos tontos, estaban todos dormidos, aparentemente. Mao era un estúpido. Les abrió las puertas. Y hoy China es una potencia mundial. Y está escupiéndoles el asado aquí, a esto. Por eso, nosotros tenemos ahora las grandes posiciones. Todavía no, ¿eh? Entonces, no te creas que ya están las puertas abiertas y que nos escuchan. Recién están entreabriendo la ventana, así, para ver. Y tenemos alguien que está atento y está utilizando una metodología de excelencia, que es Andrés Manuel López Obrador. Incluso lo están queriendo desgastar del propio México. ¿Qué te parece? O sea, también nosotros sabemos eso. Pero hay una gran fuerza, que es la fuerza de la cultura de ese México milenario, que lo sostiene y lo respalda. Y detrás de todo eso estamos nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer el trabajo de hacerlo conocer y explicar quién es él y qué representa para nosotros. Y como te dije antes, López Obrador es nuestro lenguaraz, el que traduce, el que le dice... Lo primero que logró este hombre, que te parezca increíble, logró credibilidad y abrió la posibilidad del diálogo. Lo más importante que había que lograr con el imperio, con Estados Unidos, que te escuchen y que te crean porque son... No te creas, son duros de boca. Que te crean y que te respeten y que crean que sos confiable. Oh, hay un montón de requisitos, no es tan así simple y ya está. No, te ponen una cantidad de condiciones porque todavía tienen la soberbia del poder. A los únicos de los nuestros, nosotros, de nosotros, que nos escuchaban eran los que venían acá a bajarse los pantalones. A eso no eran los únicos que escuchaban. Pero si había alguien en el continente que les decía, no, porque esto es así, porque la justicia social, porque la independencia económica y porque la soberanía política es patrimonio nuestro, de nuestra nacionalidad, era nazi, fascista. había acogido a los nazis de la Segunda Guerra. Ellos no decían que el nazi más importante de todos los que sobrevivieron fue Von Braun, el que vino acá y le puso un nombre en la luna. Eso no, para ellos no, ese no era... Nazi eran los que fueron a Argentina, los que fueron a México. Entonces, no se podía hablar con ellos, o sea, no había diálogo. No nos respetaban. Y, lamentablemente, es así. Entonces, ahora, nosotros tenemos buena fe, de verdad, tenemos buena fe y queremos, o sea, queremos lograr una cosa increíble, el continentalismo, y queremos hacer de todo el continente un imperio. No que sea un imperio un pedazo acá y que tengamos todos parrastrosos y muertos de hambre aquí a media hora de avión. Nosotros queremos dignificar. Y China, esa de Mao, se ha transformado para nosotros en el mejor aliado. Porque esta gente ahora se está dando cuenta que si lo dejan... López Obrador lo dijo el domingo, que si los dejan a los chinos, se llevan hasta de tu señora. O sea, que cuidado, los chinos no tienen piedad para nada. Entonces, por esa fortuna de la providencia, nosotros estamos con las grandes posibilidades de hacer una transformación del continente con los Estados Unidos. porque nos conviene a todos, no solamente a nosotros. A nosotros, por supuesto, nos conviene, pero a ellos también. A ellos les conviene más que a nosotros porque Estados Unidos, frente al avance chino-ruso, tiene mucho más que perder que nosotros. Y si nosotros nos unimos todos y confiamos en lo que con ellos podemos lograr, que seguramente lo vamos a hacer y nosotros detenemos. Detenemos no sé cuánto tiempo, pero detenemos todo esto que ya se está dando casi de manera natural. Entonces, esa es la importancia que tiene México en este momento. Por eso yo estoy acá mirando esto. ¿Qué me voy a ocupar de la interna, de la elección intermedia de Argentina? ¿Qué va a cambiar en la historia de la Argentina esa elección intermedia que hay ahora que se están tirando con todo? Pero, afortunadamente, los que tenemos la posibilidad de comunicar y de decirle a nuestros amigos, a nuestros paisanos, a nuestros compañeros, no se distraigan. Lo que va a pasar en el futuro no pasa por ese internismo tonto de barrio, de barrio, de pueblo. Lo que va a pasar va a pasar en las grandes estradas del mundo donde están en juego los grandes intereses y donde si hay un cambio futuro va a ocurrir desde aquí y desde México. Escuchen bien, desde Estados Unidos y desde México. ¿Y por qué va a ocurrir el cambio? Porque daremos nosotros un lenguarazo, un locutor válido que es escuchado y respetado en los Estados Unidos. Entonces viene una época extraordinaria y esa es la tarea que nos rasta, nos rasta hacer para hacer conocer la importancia de lo que está sucediendo más allá del sentimiento personal de algunos que no están de acuerdo. Por lo tanto, nosotros corremos con una gran ventaja. O sea, no tenemos necesidad de convencer a Estados Unidos que nosotros somos imprescindibles. Eso ya está. Ahí están los rusos y los chinos que les están convenciendo de que nosotros somos imprescindibles e importantes. ¿Para qué nos vamos a ocupar nosotros? Lo que nosotros debemos que ocuparnos y eso es una cosa que te lo comento así en confianza, es superarnos nosotros. porque desde un determinado momento imprevisto que todavía pareciera que no va a ocurrir nunca, se nos van a volcar encima con inversiones, con capitales, con desarrollos, con... tenemos que prepararnos para cuando venga esa lluvia potencial de una economía fuerte, de un poder financiero terrible que se va a ver acorralado. O sea, se va a ver que para salvar la ropa van a tener que compartir con todos nosotros. Y nosotros no queremos que nos regalen nada, eso es lo bueno. O sea, que no le vamos a poner exigencia a Estados Unidos que si no nos da tal cosa. No. Ellos nos van a ofrecer a ser socios porque... es necesario. Entonces, el problema más grande que está planteado aquí al futuro es cómo nosotros vamos a resistir el empellón de todas las oportunidades que vamos a tener. Trabajo, capitales, financiamiento, tecnología, beneficios. Pero va a ser un aluvión que no... Entonces, para eso para eso que viene tenemos que prepararnos. O sea, tenemos un interlocutor válido que está haciéndonos el trabajo feo, el trabajo sucio que nosotros nunca pudimos hacer. No porque no hubo gente capaz, hubo gente muy capaz de lo nuestro, pero no nos dieron bola. O sea, venían acá algunos a proponer algo a proponer algo y no nos daban ni la hora, ni los recibían. Si veníamos a proponer algo, ni nos querían escuchar. Entonces, fíjate cómo han cambiado las cosas. Entonces, estos cambios se observan solo cuando uno está profundamente dedicado a observar. Yo, lamentablemente, lo único que siento es que no voy a poder estar para la fiesta, pero yo la veo con una claridad meridiana. Por eso estoy insistiendo en que vos, que sos el que estás y que vas a estar, no pierdas tiempo, no te equivoques en pensar que las cosas van a ser distintas. El abruvión de inversiones y de tecnología y de posibilidades es ilimitado, inimaginable. Entonces, hay que estar preparado para eso. Si supieras la importancia de la tarea que estás realizando López Obrador y nosotros la vemos con claridad meridiana, no es que estemos, o sea, yo ni lo conozco ni tengo acceso bajo ninguna vía por él, pero la tarea que él está realizando, el trabajo que él está realizando en beneficio de los Estados Unidos, por supuesto que eso lo vamos a beneficiar a todos nosotros. Los grandes beneficiarios vamos a ser nosotros, todos nosotros, porque somos los que estamos dejados de la mano de Dios. Pero para nosotros económicamente, financieramente, las oportunidades están en asociarnos con alguien que tenga riqueza, no nos podemos asociar entre nosotros, o sea, eso de que nos asociemos entre nosotros, yo ya lo conozco, yo tengo 70 años estudiando el tema, asociándose pobre, no vas a lograr nada, te tenés que asociar con los que tienen potencia y que, no que te regalen nada, porque ese es otro error, pensar que porque te asociás con Estados Unidos, te va a regalar nada, nosotros no necesitamos que nos regalen nada, nosotros tenemos suficiente riqueza incluso para sostener al imperio, que sería todo el continente. O sea, ¿te imaginás lo que es convertirse en imperialistas nosotros? y era el sueño de Perón ese, hasta que seamos, un día me dijo, ¿y cuánto durará esta lucha general? le pregunté yo, y me dijo, hijo, hasta que seamos imperialistas nosotros. Lamentablemente, todavía Estados Unidos arrastra una rémora del poder corporativo, una rémora obsoleta, heredada del viejo imperialismo que quería poseer todo sin tener oportunidad de darle a nadie posibilidades, o sea, una rémora de dinosaurio que está todavía conformada por muchas partes del poder republicano en este país, que no quiere tipo de negociación, ese que todavía quiere mantener el fantasma del comunismo activo, que quieren posesionarse de todas las reservas petroleras, que quieren tener todo el litio que se produce en el continente, que quieren tener sometidos los países al rigor del Fondo Monetario, con una OEA que, como dijo López Obrador, está allá de modé, en fin, hay una rémora todavía que hay que remover acá en este país, y que la necesidad, no nuestra capacidad de convencerlo, los va a obligar a cambiar de inmediato, o sea, eso que todos los países son comunistas, y que no sé qué, uno de los más avanzados que hubo acá como gobernante fue Obama, Obama fue, tal vez porque proviene de las minorías más golpeadas, él sabía que había que liberar a la mentalidad de la gente, por eso Obama fue a Cuba, por eso produjo la apertura, si bien no fue lo ideal, pero por lo menos dio señales de que estaba entendiendo el problema, bueno, ese es lo único que puede tener un tiempo que todavía las decisiones de Biden, por ejemplo, que están todavía senancadas en ese pasado tan tormentoso para los intereses nuestros y para el destino de Estados Unidos, porque mientras eso pasaba, se fue metiendo China y Rusia, que esos si eran comunistas en serio y resulta que China y Rusia se convirtieron en menos de 25 o 30 años y los dejaron parados a todos estos dromedarios, se quedaron congelados en el tiempo, pero nosotros conocemos el tema, o sea, por eso lo hablamos y ahora sabemos que esto va a pasar no porque nosotros lo lleguemos a convencer de que dejen de azotar a Nicaragua, de culparle a los cubanos, de que quieran quedarse con el petróleo de Maduro, no, eso, todo eso es una cosa que, esos son problemas que se arreglan por teléfono desde aquí si hay un cambio de mentalidad y eso es difícil entenderlo porque se mantienen los odios y los resentimientos ancestrales, es difícil no entenderlo pero nosotros no podemos cargar con todos los desencuentros del pasado si queremos proyectar un porvenir no vamos a buscar venganza no vamos a tratar de ver cómo nos vengamos sino vamos a tratar de ver cómo nos insertamos en un nuevo proyecto de vida y ese nuevo proyecto de vida tiene que ver con la inteligencia y tiene que ver con la gente con capacidades para realizarlo porque un proyecto de vida se te puede presentar la oportunidad como ahora se va a presentar por la presencia de Rusia y de China pero si nosotros no tenemos gente capaz en nuestros equipos nos van a llevar arreando como siempre o sea tenemos que tener gente que sea capaz de negociar que sea capaz de acordar que sea capaz de proponer que tengamos nosotros suficientes capacidades no para bajarse los pantalones sino para proponer algo razonable y lograr el continentalismo que ese es el último de los objetivos a confirmar que en los próximos 50 años nosotros seamos una potencia continental que se insertará en los destinos de las grandes potencias en el mundo si nosotros no tenemos la capacidad de entender que tiene que haber un interlocutor válido como lo tenemos afortunadamente ahora vamos a estar en la misma patinando en el barro por eso estos videos para empezar a tomar conciencia del tema para empezar a hablar de lo que posiblemente se va a dar casi seguro y es muy importante tu participación o sea tu manera de entender las cosas y no pensar libremente no pero eso no puede ser no razonar con lo que tenés en las manos no con el idílico imaginario de que pudiera ser distinto como se te ocurra tenemos que nosotros que poner los odios y caminar seguros hacia el porvenir y esa es la tarea mañana por supuesto nos tenemos que volver a ver porque esto va a seguir yo voy a seguir golpeando sobre la misma piedra mañana nos vemos por supuesto todo